WEAR TRACK Si piensas que estoy jugando un tono fácil, primero son las únicas dificultades que me encuentras Segundo... Mienten un poco con la dificultad porque a veces son más difíciles de lo que muestra ahí Qué cosa extraña, no? Mira, la famosa pared invisible Estoy tentando contra la propia pared What the hell? Ok 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 Me estás poniendo a prueba? Creo que me estás poniendo a prueba definitivamente Ah hermano, es hermoso lo que me estás haciendo Mirá que me di cuenta de eso que me estás haciendo, sos de lo que no hay eh, mirá lo que me hace, son de lo que no hay Claro, si nunca subo la... Si dejo permanentemente subiendo la inclinación de la moto Ah, ahí va... Ah no, impresionante lo que me acaba de hacer Concentration Concentration, por eso estoy calladísimo, lo cual no significa que voy a llegar... Dicho y hecho Dicho y hecho ¿Ves? ¿Se acuerdan cuando les dije que diga fácil no significa que lo sea? Dicho y hecho Hermano... Hermano, tomame que llegué de una vez Esas cosas me hacen enojar como si no se notó lo suficiente, ¿no? Para rematar todo, para que me caigo... Ahí está, casi comienzo de vuelta y no quiero empezar de vuelta Ahí está, para rematar todo, choqué Eso es porque yo en un momento dije que esto lo hacía con paciencia Pero empecé a perder la paciencia en el momento en el que me caí 70 veces seguidas en esa partecita del tronco del orto Ahí empecé a perder la paciencia ya Porque dice toda esta parte que sí, yo lo considero desafiante Pero lo puedo hacer El problema es que al juego, como si no le... No, ok Esto va a estar muy complicado, ¿no? Ok, como soy una persona de poca paciencia Me tomé la decisión de guardarlo De guardarlo, de pausear la grabación porque dije Si estamos con esto hasta que salga Vamos a estar hasta las 4 de la mañana y no va a salir nada Hasta las 4 de la mañana ustedes viendo el video, bueno, está No sé qué hay que hacer acá No sé si esta moto... Si esta silla reposera en el medio del camino me está poniendo... Ok ¡Eh! Hermano, ¿es una silla o es un cañón, boludo? Ok Ok, entonces no... No metas mucha... Reversa Porque parece que al juego le gusta... Bueno... Tomámelo, estoy ahí... Si Como lo vieron en TV El juego boludeándome Como ya se ha visto en TV Lo peor es que esta parte ya más o menos la tengo manejada Esta es la que no tengo manejada ¿Ves como esta ya la tengo manejada? Por cierto, no puedo tocar la reposera porque cagué En HD, en 4K, en todas las calidades cagué Listo Esto es una obra de un maquiavélico básicamente, ¿eh? Es una obra de maquiavelia No sé si la palabra como tal existe, pero bueno Es que si lo logro encima me paso Y... Bueno, no me volteo, ahí está A ver si puedo meter reversa No, no puedo meter reversa para que no me amales O si puedo meter, pero un poquito, nada más No, realmente al que hizo esta carrera le parece un chiste el juego El juego, el modo de creación de pistas le parece una joda y... Hermano, mirá lo que es eso Y eso que el video dura 6 minutos 35 porque lo pausé Acá sí pueden poner comentario nubo Si... Ah, es el coso Hermano, eh... Si el tipo que quedó acá con el récord es el que creó la carrera Para atrás, ¿eh? Para atrás porque... Tiene los mejores troleos del universo, el hijo de puta La mierda